Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta noche de martes 21 de abril. Nos encontramos aquí sobre la avenida Prisiliano Sánchez, transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos como todas las noches transmitiendo para que usted sepa qué es lo que ocurre a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional con esta pandemia. Pero tenemos más temas. Sabe usted que además del corte actualizado, pues platicamos de lo más relevante que ha ocurrido a lo largo del día. Hoy, muy temprano, en la conferencia mañanera, se oficializó, por ejemplo, la fase 3 de la pandemia. Una fase 3 que se adelantó algunos días, pero que ya estamos ahí oficialmente. También amanecimos con una aclaración, y digo aclaración entrecomillada, del por qué los datos no estaban o no eran compatibles entre la rueda de prensa federal y la plataforma federal. Y por último, pero no menos importante, cómo se está aplicando la supuesta mano dura en el estado de Jalisco. Así que, ya me notificó Facebook, vamos a platicar un poquito sobre todos estos temas. Claro, reiterándole que tiene toda la posibilidad usted, de tema por tema, pues emitirnos sus comentarios. Y aquí vamos a leer algunos de ellos, luego se me juntan muchos. Pero vamos a leer la mayor cantidad de comentarios posibles. Comenzamos entonces con el corte. Recuerde que para el corte, tanto de Vallarta, como de Bahía, de Jalisco, de Nayarit y el Nacional, estamos basándonos en datos del gobierno federal. Vamos a utilizar esta medida para que luego no haya tanta confusión. Vamos a mencionar también datos estatales, pero los primeros datos que les vamos a dar van a ser del gobierno federal para que usted sepa cuál es nuestra fuente. Al final de cuentas, las cifras no siempre coinciden. Ya lo escucharemos, pero para que sepa cuál es nuestra fuente. Dice acá, bueno, antes de empezar con los comentarios, mejor voy a con la información. Puerto Vallarta, el día de hoy, tiene 27 casos confirmados de COVID-19. ¿Eso significa que hay un caso extra? No sé si en la transmisión puse 26 o 27. Tengo la duda. En fin, son 27 casos confirmados de COVID-19. Es uno más. De acuerdo al reportado este lunes por la noche, se confirmó un caso nuevo para hoy, martes 21 de abril. Son 20 casos sospechosos ya. Es un incremento de 12 casos con respecto al último corte, correspondiente también a este lunes 20 de abril. Ayer eran 8 casos sospechosos. Hoy la cantidad de casos sospechosos subió a 20. Y siguen las mismas 3 defunciones en Puerto Vallarta. Son 27 casos ya confirmados. Ahí hay que restarle 3 de 3 lamentables fallecimientos. Da un total de 24. De esos 24 positivos, 11 personas afortunadamente se han recuperado, por lo que únicamente quedan 13 casos activos. Pero ojo, aquí hay una información muy importante que no dijimos ayer y que queremos darla a conocer. De los 27 casos positivos que tiene Puerto Vallarta, 12 pertenecen a personal médico. De los 24 casos, descontando a las 3 personas que lamentablemente perdieron la vida, la mitad corresponden a personal médico. Y eso, insistimos, habla de que las instituciones de salud no estaban preparadas para atender la pandemia. El personal de salud salió a la guerra o los mandaron a la guerra sin armas. Y lamentablemente, 12 personas trabajadoras del sector salud, específicamente del IMSS y del Centro de Salud de Ixtapa, salieron contagiadas positivo de COVID-19. Es una lástima porque ellos son la barrera de contención, pero si a ellos no se les equipa de buena manera, si los hospitales están carentes de insumos, pues se va a pasar esto. Iba a pasar, parecía algo imposible de detener y lamentablemente ocurrió. Estos son los datos de Puerto Vallarta. Únicamente mencionar que son 27 casos confirmados, uno más que ayer. Y el gobierno del estado de Jalisco dice que son 26. Hay un desfase con el gobierno federal de un caso. No sabemos por qué el caso, este caso no está contabilizado en las cifras del estado de Jalisco, pero en la federación sí lo contabilizan. Le reitero, si usted quiere saber cuáles son las fuentes, mándenos un mensaje y con todo gusto le juntamos los links. Afortunadamente ha habido bastantes personas que nos han preguntado cuáles son los links para poder verificar esta información. Esta información que además es información pública, es información que usted puede leer, usted puede interpretar y saber de dónde estamos sacando en Vallarta Independiente los datos que le estamos dando a conocer. El caso de Bahía de Banderas sigue igual. Bahía de Banderas tiene cinco casos positivos. Desafortunadamente tiene un deceso y una persona ya está recuperada, lo que quiere decir que hay tres casos activos. Lo que sí cambió en Bahía de Banderas es que ayer eran ocho casos sospechosos. Hoy, afortunadamente, solo hay dos casos sospechosos. Quiere decir que cuatro personas a las que se les hizo la prueba salieron negativas. Todo esto repito con información del gobierno federal. Vámonos ahora con el corte de Jalisco, 226 casos positivos. Un incremento bastante considerable tomando en cuenta los casos de ayer. Son 265 casos sospechosos y ya son 15 defunciones. Se agrega la defunción de una persona. Y dice el gobierno federal que de estos 226 casos, 47 son casos activos. Y ahorita vamos a explicar qué son casos activos. El caso de Nayarit dice el gobierno federal que son 41 casos positivos, 16 sospechosos y 5 defunciones. Aquí hay que poner un paréntesis. Esos son los datos federales. Los datos estatales dicen que son 48 casos y no 41. Que son 7 casos sospechosos y no 16. Y que son 9 las personas fallecidas y no 5. Todo esto, repito, de acuerdo al gobierno del estado de Nayarit. Vamos con los casos activos. Si usted estuvo ayer con nosotros en la transmisión nocturna, se dará cuenta que mencionamos que nos estaban quitando datos. El gobierno federal ha decidido quitarnos los datos totales. Los datos totales sirven para conocer desde el día 1 en el que se infectó la primera persona hasta el día de hoy, saber cuántos casos positivos ha habido en todo el país y en cada una de las entidades. El gobierno federal decidió retirarnos esa información. ¿Por qué? No lo sabemos. Ya no nos dan más esos datos. Lo que dice el gobierno federal es que de los 9,501 casos positivos que han habido en México desde que inició la pandemia, 3,185 son casos activos. Y hay que hacer una especificación en el tema de los casos activos. El gobierno federal dice que son casos activos aquellas personas que se infectaron en los últimos 14 días. Eso quiere decir que si te infectaste en los últimos 14 días, eres parte de la cifra de 3,185 y eres activo porque todavía estás en la posibilidad de infectar a más personas. No quiere decir que los más de 6,000 restantes ya estén sanos. Habrá algunos de esos 6,000 que todavía no estén dados de alta, pero que se infectaron hace más de dos semanas por esos que ya no son casos activos. Parece revoltoso, parece complicado de comprender, pero es la información que nos da la Secretaría de Salud del gobierno federal y lamentablemente, pues así como para ellos es complicado explicarlo, pues también para nosotros como medio de comunicación es complicado explicar que hay tantos casos activos, tantos casos totales, que la diferencia no significa que todos estén sanos. La verdad es que es muy complicado. Vamos con los casos sospechosos a día de hoy. Son 8,262 y ya son 857 personas que han perdido la vida por COVID-19. Es un nuevo récord. Son 145 casos confirmados en las últimas 24 horas. Un nuevo récord en cantidad de personas que han perdido la vida por el nuevo coronavirus, el COVID-19 SARS-2. Son los datos de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de Jalisco, de Nayarit. Y los datos nacionales. Voy a leer algunos comentarios. Ya se me están almacenando. Saludos de los Ramblaces. Saludos, Antonio. Saludos de Fraccionamiento Pacífico Azul, Delegación de Ixtapa. Un saludo para Eduardo. ¿Tú qué opinas del tema? Que podrían salir el 18 de mayo otros municipios. Y la otra es Vallarta. ¿Están esos municipios? No. La fecha es 17 de mayo. Dice Hugo López-Gatell que los municipios que no tengan casos confirmados ni casos sospechosos van a poder regresar a las actividades el 17 de mayo. Pero eso es únicamente para los municipios que no tengan casos confirmados ni sospechosos. Puerto Vallarta sí tiene casos confirmados. Entonces, Puerto Vallarta no está en ese paquete. Y no podemos decir que son un X cantidad de municipios. Porque de aquí al 17 de mayo seguramente la cantidad de municipios limpios disminuirá. Me parece una buena medida siempre y cuando se establezcan los filtros necesarios. Que si ese municipio ya regresó a las actividades, pues de alguna manera cierren completamente sus fronteras para que no entre gente de otros municipios en donde sí pueda haber contagios. Y el hecho de que ya regresen a las actividades cotidianas no se convierta también en un escenario de riesgo. Y el resto pues tendremos que esperar hasta el día primero de junio. Bueno, por acá dice, gracias, buenas noches, señor Colmenares. Gracias, Pablo. Lo malo que nadie con... Bueno, voy a omitir ese comentario. ¿Cuántos van contagiosos en Vallarta? De acuerdo al gobierno federal 27, de acuerdo al gobierno estatal 26. Pati Peña, gracias por la información. Pues en la noche ya casi nada de gente, pero háganlo por la mañana y la tarde en diferentes colonias y verán qué sucede. Lo hemos hecho. Todos los días transmitimos dos o tres veces por lo menos. ¿Quién es el infectado? Felipe, no. No podemos dar esa información. Saludos Milton desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esperando noticias buenas para regresar a las playitas de Vallarta. Vete a tu casa, Colmenares. No eres inmune, también eres humano. Claro que soy humano y claro que no soy inmune. Pero dentro de la lista de personas que tienen posibilidades de estar en las calles trabajando, están los medios de comunicación. Así que puedo perfectamente estar reportándoles. Saludos mucha gente sin cubrebocas. Hoy me tocó ver. Fui a Costco y no dejaron pasar a la gente que no traía cubrebocas. Pues así debería ser en todos los negocios y en el transporte público. Dice acá, en los camiones las personas no todos traen cubrebocas. Hay que denunciar a los números de Unibus. Si algún conductor no está pidiendo el cubrebocas para abordar a una persona, hay que llamar a Unibus, dar el número del camión, la ruta, para que sean castigados. Dice acá, a ver, a ver. ¿Me puede decir quién te da esos datos? Gobierno federal y gobierno del estado. Mándenos un inbox si tienen dudas y les pasamos con todo gusto los links. ¿Está abierto el Dogo Norteño? Parece que sí. Qué buen comentario. Dice acá, saludos desde Coterra. Hay gente que sigue siendo muy terca. Yo prefiero estar encerrado haciendo tablacha en mi casa que estar encerrado en un hospital. Había una imagen que decía, ¿qué prefieres? ¿Ser paciente o ser paciente? El primer paciente era el de la paciencia. El de estar en su casita. Y el segundo paciente era el del hospital. Me parece que de los muchísimos memes que han circulado, este es uno de los que más sentido tienen con respecto a la pandemia. Son muchos comentarios, pero vamos ya a otro de los temas porque se está alargando esta transmisión y todavía no voy ni a la mitad. El día de hoy temprano, el doctor Hugo López-Gatell oficializó que México entró a la fase 3 de la pandemia. ¿Qué significa la fase 3? Hay mucha gente que pregunta que si la fase 3 significa toque de queda. No necesariamente. La fase 3 de una pandemia es cuando se llega al pico máximo de contagios, de hospitalizados y lamentablemente también de muertos. La fase 3 es cuando la transmisión local o transmisión comunitaria está en su pico más alto. Eso quiere decir que si ahorita hay un promedio de 700 contagios nuevos por día, en los próximos días, la media de contagios nuevos incrementará. Tal vez van a ser 800, tal vez van a ser 900, tal vez van a ser mil contagios nuevos todos los días. ¿Cuánto puede durar la fase 3 de la pandemia? Pues eso únicamente depende de qué tan activa sea la población en cuanto a comprender y activar las fases de prevención también, las estrategias de prevención. La fase 3 de la pandemia dura aproximadamente, con la misma intensidad, entre 3 y 4 semanas. A las 3 o 4 semanas, la curva, la famosa curva que tenemos que aplanar, comenzará a perder fuerza. Y si en la parte más álgida de la pandemia eran 1200 casos nuevos todos los días, vamos a ver que un día van a ser 1150, y el día siguiente van a ser 1130, y el día siguiente van a ser 1100, y así hasta que la cantidad de casos nuevos cada 24 horas, pues sea mínima. Por eso decimos que faltan aproximadamente 6 semanas para salir adelante. Serán aproximadamente 4 semanas de fase 3 activa en cuanto a cantidad de contagios, y luego las otras 2 semanas restantes de las 6 que se contemplan, serán para que terminen de sanar y para que terminen de aliviarse las personas que desafortunadamente contraerán el coronavirus. Estamos lejos de terminar, les decíamos hoy en la mañana, falta más o menos la mitad del tiempo. Llevamos entre 6 y 7 semanas desde que se dio a conocer el primer caso, y pues nos falta más o menos la mitad. En cuanto al toque de queda, no oficialmente, habrá algunos municipios, algunos estados que sean muy severos, en Jalisco se supone, y también en Nayarit se supone que iban a ser las autoridades muy severas, pero hace falta salir por la mañana, por la tarde, a cualquier cosa, a hacer el súper, a la tienda, a cualquier cosa, y pues se darán cuenta que la verdad es que las autoridades no están siendo severas, no están poniendo mano dura, lamentablemente, y pues estamos lejos del toque de queda. ¿Que se puede llegar a implementar? Claro que se puede llegar a implementar, pero de momento, al menos en Vallarta y en Valle de Banderas, no es una realidad, no estará ocurriendo. Dice acá, ¿Quién sabe qué está pasando en el elevamiento cerca del río Cuale? Buenas noches a cuidarse. Al otro día salió una lancha a boca a las ánimas y era gente de fuera. El servicio de transporte acuático sí está funcionando, o sea, sí es uno de los trabajos que pueden continuar siempre y cuando se justifique que vienen por víveres o cosas así. ¿Qué pasa con la ayuda del gobierno? Ya mandé la solicitud. Rodríguez, Chema, pues hay que esperar a que el gobierno te cite, te diga qué día tienes que ir al centro de convenciones. Milton y los camiones viejos que pusieron la ruta 12 Aurora Portales, ¿en dónde se reportan? En la Secretaría de Transporte. Esos camiones están trabajando bajo amparo. Por eso es que no se pueden reportar a Unibus. Tiene que reportarse directamente a la Secretaría de Transporte del gobierno del estado. Me dicen que jale con un doguito norteño. No, ahorita hay que economizar. Dice acá, las multas por no traer cubrebocas fase 3 y ya llegamos a estos niveles de muertes y contagios. Las multas es para personal que trabaja de Uber, de in-driver, creo que dice así, o de taxista. Ellos al prestar un servicio de transporte forzosamente tienen que traer su cubrebocas. El resto de las personas, la indicación es que lo traigan, pero si están únicamente conduciendo y van a un lugar seguro, pueden ser tolerables. Si se van a bajar a cualquier cosa, entonces sí, cubrebocas obligatorio. Hola Milton, buenas noches, está Fantasmagórica la calle. Pues ya es tarde también, no creas, Yasmin. Nosotros que andamos en la calle, hoy nos tocó ir, por ejemplo, a mi compañero Romualdo Camacho y a tu servidor. Nos tocó ir a Sayulita y había mucho carro, desgraciadamente había mucho carro, tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas. Dice acá, muy buena tu información, gracias, gracias a Vélez Chadela. La verdad es que lo intento, es complicado a veces para mí explicarlo, parece que no tengo dotes de profesor, pero lo intento hacer lo más digerible posible. Vamos ya con otro tema, se me están acumulando los comentarios y los temas. El tema, por ejemplo, de las clases, ahora que también se habla de la reactivación de los municipios, las clases. Entonces, la Secretaría de Educación Pública también informó el día de hoy que hay un nuevo periodo ya aprobado. Esperemos que se pueda cumplir. Si se cumple, significa que nos hemos cuidado muy bien. Sería el regreso a clases el día primero de junio, el regreso a clases a las aulas. Recuerde que a partir de ayer las clases volvieron, pero de manera virtual, no en las aulas. El regreso a las aulas sería el primero de junio y se extendería el ciclo escolar 2019-2020 hasta el 17 de julio. Eso quiere decir que los niños no estarían saliendo de vacaciones en los últimos días de junio, como regularmente ocurre, sino que estarían ingresando nuevamente a las aulas el 1 de junio y el 17 de julio sería cuando salgan de vacaciones de verano. Y tendrían aproximadamente un mes de vacaciones porque el ciclo escolar 2020-2021, pues ya sabe usted, inicia en el mes de agosto, a finales de agosto. Son datos, son fechas que da la Secretaría de Educación Pública, las dio a conocer el día de hoy. Y pues ojalá, insisto, que se pueda cumplir, porque si se puede cumplir significa que los estudios y las estimaciones van a ser medianamente aceptables, al menos lo que nos han dado a conocer el día de hoy. No sé si alguna persona así, en caliente, como se dice, tenga alguna duda. Si es así, hágamela llegar en lo que leo en los comentarios. Dice Cal... Si la gente hiciera caso con todas las medidas, no pasaría esto. Gracias por la información, dice Yangelita. Por acá dice... Ya empezaron a bocear aquí en la Villa de Guadalupe que traigan cubrebocas para salir de casa. Imagínate la gente que vive al día, Dios mío, el toque de queda terminaría por dejarlos morirse de hambre, no por el virus. Dice Leslie, los camiones siguen igual de llenos, dice Jaime. Dice acá otra persona. Eso me enoja, te refieres a que la gente no hace caso. Otra pregunta ya para finalizar la transmisión. ¿Alguna persona que haya podido comunicarse a los números del ayuntamiento para las despensas? ¿Alguna persona que se pudo comunicar ayer y que le dieran la despensa el día de hoy? Si es así, háganoslo saber, por favor, en esta transmisión o a través del inbox porque nos siguen llegando las quejas de que los tres números telefónicos a los que se tiene que marcar, pues no están respondiendo, no están contestando las llamadas. El recuerdo es 178-800, 178-8010 y 226-8080. Son los tres números a los que hay que marcar. Recuerde opción número 9. Una vez que marquen opción número 9 para que les puedan redirigir la llamada hacia la zona en donde están contestando las operadoras de las despensas. Por favor, tenemos muchas quejas de que no contestan. ¿Alguna persona que haya podido recibir ya su despensa o alguna persona que se haya comunicado el día de hoy para que le dieran la cita? Háganoslo saber en los comentarios de esta transmisión. Qué bonita voz me dice. Muchas gracias, Mike. Ojalá las alarguen las vacaciones hasta septiembre para poder salir de vacaciones con nuestros hijos después de tanto encierro en septiembre que entren. Lo más seguro es que no lo harían, pero no podemos dar a conocer esa información. O sea, no podemos asegurarlo. Esto es un estimado. No podemos todavía oficializarlo porque no se ha dado a conocer de manera oficial el calendario 2020-2021. ¿Hay alguna penalización por parte del gobierno del estado para escuelas privadas que abran antes de las fechas que dicta la CEP? Debería de. Si es aquí en Vallarta, debería de. Porque aquí en Vallarta no pueden regresar a las aulas hasta después del 30 de mayo. No entran las llamadas en ningún número, dice Mayra Muñoz. Es la queja que tienen muchísimas personas. Lamentablemente, las líneas están saturadas. Buenas noches, Milton. Ya descansa, me dice Norma. Ya ahorita, ya me voy a descansar. Las despensas se darán entre mañana y pasado. Mi amiga sí entró su llamada, dice Nena Martínez. Se supone que las despensas las iban a entregar a partir de hoy. Al menos eso es la información oficial. Me dicen que jale con los dogos norteños que hay que activar la economía. Sí hay que activarla, pero también hay que cuidar lo poquito que nos queda en la bolsa. Yo prefiero comprar en alguna tiendita un kilo de frijol. Y así cuido mi economía y también activo allá la tiendita. Uno se cuida, pero viaja gente. Pero aquí viaja gente y no sabemos. Pues no ha viajado nadie a Vallarta, te lo puedo garantizar. Dice Carmen que ella sí le contestaron. Pues felicidades, también Norma. También aquí en el Pitillal ya vinieron los policías. Y la Guardia Nacional obligatoriamente trae cubrebocas. Pues qué bueno, porque el Pitillal e Ixtapa. Ixtapa es el foco, me parece el foco más rojo. Al menos el que más nos reportan en Vallarta Independiente. Ojalá que las autoridades ya hayan de alguna manera puesto orden allá en Ixtapa. Todas las escuelas privadas y públicas están a lo que ordene la SEP. Por supuesto que sí, gracias profe Heriberto por la aclaración. Buenas noches a Domenica. Yo intenté por hora y media y sí logré comunicarme. Dice Miguel Ángel, ahí está. Para la gente que se rinde rápido. Pues aquí hay una persona que estuvo marcando por hora y media. La verdad es que tenemos que marcar, marcar y marcar hasta que nos contesten. El gobierno de Jalisco debería hacer lo mismo que Nayarit en cuanto a las despensas. No sé a qué te refieres porque también hay muchas quejas en Nayarit por los vales que no alcanzan. Dice, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué andan diciendo? Que los cubrebocas quedará al gobierno, vienen infectados, que no los agarremos. Ya es mi cita. Es algo completamente absurdo. No creas, todas esas cosas son cosas realmente absurdas. Por ahí también hay una cadenita por WhatsApp que habla de unas supuestas vacunas, que no te la pongas. Es completamente absurdo esta información. Hay que informarse en fuentes oficiales y medios de comunicación que les digan en dónde, de alguna manera, en dónde están sacando la información. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión. Tenga una excelente noche de martes. Invitarle a que esté muy atento de Vallarta Independiente porque tenemos mucha información local que darles a conocer. Soy Milton Colmenares y le deseo que pase una excelente noche.